Vamos a hablar de un tema ahorita que yo sé que muchas televidentes deben estar muy pendientes y es con una gran invitada. Me acompaña Laura Alameda, ella es la creadora de una empresa que se llama Glami Studio. Ella, aquí donde la ven, esta mujer preciosa además, es especialista en todo el tema de maquillaje permanente para corregir, neutralizar o remover esos errores estéticos en los que muchas mujeres han caído. Cuéntanos de qué se trata tu empresa. Bueno, Cata, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy especializada en todo lo que es corrección de maquillaje semipermanente. Realmente ahorita hay muchos, muchos casos de cejas más realizadas y realmente hay que acercarse a un profesional para corregirlas. Hay casos donde sí se pueden corregir, hay casos que no se pueden corregir y hay tres diferentes maneras de hacerlo, neutralizando, removiendo o haciendo un camuflaje. Bueno, tú lo has dicho, hay muchos errores en el mundo de la estética, además que el tema de maquillaje permanente hoy en día es muy famoso, pero lo fue hace unos 20 añitos atrás, donde veíamos a nuestras mamás que se hicieron la ceja, tal vez con personas que no estaban lo suficientemente capacitadas y la verdad hicieron desastres. ¿Cómo se trata eso de neutralizar? ¿Cuál es la diferencia entre neutralizar, corregir y remover? Bueno, neutralizar es cuando, digamos, la persona viene con un color feo, por decirlo así. Sí, entonces venimos con un color correctivo. Como azuloso se les pone. Como azuloso, rojo, gris. Entonces lo que venimos es con un color que neutraliza y lo que hacemos es que ese color cambie. Ok. La corrección es ya en cuanto a forma. Perfecto. Entonces diseñamos, hacemos un nuevo diseño y mejoramos la forma. Y lo que es Tattoo Removal. El Tattoo Removal es un producto que se utiliza para remover el procedimiento que está mal realizado. Ah, o sea, eso se puede hacer. Si una persona tiene una ceja que de verdad no tiene ni cómo neutralizarla ni cómo cambiarla de forma, se puede remover y queda natural. Ok. Remueve un 70 o un 80%. O sea, no es que la ceja va a quedar totalmente como natural, pero sí remueve bastante para poder hacer una ceja nueva. Hablemos que es muy importante estar de mano de profesionales. Tú lo eres, pero quiero que me cuentes un poquito esa historia. Tú estudiaste en la academia más importante de maquillaje permanente en el mundo, que es en Serbia. ¿Uno cómo llega allá? O sea, ¿cómo te llamó la atención este mundo del maquillaje permanente? ¿Y cómo llegas a esta escuela a hacer lo que hoy en día eres, que eres una gran profesional? Bueno, Cata, la verdad que soy una persona que no me quedo tranquila. Soy una persona que siempre me ha gustado buscar lo mejor y ser lo mejor con mi profesión. Entonces, yo empecé en la búsqueda de cuál era la mejor academia a nivel mundial y decidí hacer mis cursos. Hice muchos cursos, pero ya como que mi meta era realmente hacerme artista de una academia realmente espectacular. Fibraus es una academia que me ha hecho crecer muchísimo y bueno, llegué ahí y ahí estoy y ya soy artista de ellos y eso me da gran nombre. Un orgullo, un orgullo para ti y nosotros de colombianos también. Bien, ¿qué había en el maquillaje permanente? Ya para finalizar, digámosle a todos nuestros televidentes que tal vez están antojadas de hacerse algo. Las cejas ahora están como súper famosas, pero no sé, también en la época de las tías uno veía que se hacía como la línea marcando el ojo. ¿Qué había en tendencia? Bueno, Cata, la tendencia ya no se usan las cejas delgadas, ahora las cejas se usan gruesas, pero no nos podemos dejar llevar solo por la tendencia. Es muy importante tener en cuenta la forma de la cara, el tamaño del ojo y de la boca. O sea, recordemos que la cara refleja muchas expresiones. Entonces yo no puedo, o sea, para mí es muy importante tener en cuenta las expectativas de mi clienta, pero sí tener en cuenta también qué le queda bien a ella. Entonces no solo es tendencia, sino saber qué es lo correcto para nuestra cara. Y para finalizar, redes sociales, ¿dónde te conseguimos? Ok, me pueden encontrar en Glami Estudio por medio de Instagram y también pueden entrar a mi página web que es glamiestudio.com. Señores, ya saben, Laura, la media experta en todo el tema de maquillaje permanente.